Con la asistencia de la Ministra de la Mujer, Ana Jara, la Comisión de Justicia analizó el tema de las adopciones que figura en el nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Veamos. Los alcances del nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes referidos al capítulo de adopciones fue expuesto por la Ministra de la Mujer, Ana Jara, la titular de la Secretaría Nacional de Adopciones, Ed Aguilar, y la Presidenta de la Primera Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, Luz María Capuñay, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El predicament propone un sistema mixto de adopciones en vía administrativa y judicial. Uno primero, que es para declarar el estado de abandono del menor, es decir, para declarar que el menor es pasible de ser adoptado, requiere una declaración judicial que inicie precisamente el proceso administrativo. Y uno segundo, cuando ya está culminado el proceso administrativo, de manera que sea en la Judicatura la que declare la adopción en un mecanismo que nos asegure la vigilancia y la supervisión de la legalidad de todo el proceso que habría hecho el Ministerio de la Mujer para dar la adopción. La Ministra de la Mujer resaltó la labor que viene desarrollando su sector en el tema de adopciones, por lo que consideró que dicho trámite, que involucra a los menores de edad en desprotección familiar, se realice en la vía administrativa para dar celeridad al proceso. La limitación de la intervención de la justicia a los casos de niños, niñas y adolescentes no supone, por supuesto, dejar de atender los casos denominados de menores en circunstancias especialmente difíciles, sino por el contrario, situar los casos y entender que el sistema de justicia es el último recurso que debería acudir para estos casos.